Ante el abandono en que se encuentra la mayoría de colonias, fraccionamientos y comisarías en cuanto a la prestación de los servicios públicos, los meridianos tendrán que elegir este 1 de julio entre regresar al pasado o avanzar hacia la solución de problemas con un mejor porvenir, afirmó Víctor Caballero Durán, candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida. Acompañado de vecinos de la colonia Santa Rosa y colonias aledañas, el candidato del PRI a la Alcaldía de la ciudad planteó que los meridianos tendrán la posibilidad de optar por un gobierno que ya tuvo la oportunidad de generar bienestar y no lo hizo, o por otro que ofrece soluciones inmediatas e impulsa a la ciudad con visión de futuro. Mérida, dijo a los asistentes, ha crecido en los últimos 30 años de 500 mil a un millón de habitantes, de 125 mil a 270 mil viviendas, lo que aunado a los 530 mil vehículos que hoy circulan por la ciudad, ha generado retos y desafíos que hoy requieren atención necesaria. Todos los habitantes de esta ciudad requieren atención en los servicios básicos como recoger hoja oportuna de basura, iluminación y mayor movilidad, pero la respuesta de las autoridades municipales ha dado mucho que desear, expresó el candidato en su mensaje a los vecinos.